Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Una cosa que necesitamos conseguir es ser coherentes con nuestra fe, ser coherentes con nuestras convicciones. Hay mucha gente que tiene una cabeza llena de cosas muy bonitas, una boca diciendo cosas muy bellas, pero con una vida que no corresponde para nada a eso, la incoherencia. Y la incoherencia junto con la tibieza son los dos males que destruyen a la iglesia. Son los dos cánceres de una parroquia, los dos cánceres de una comunidad y un ministerio. La incoherencia y la tibieza. Debemos ser gente fervorosa en nuestra entrega. Y eso tiene que manifestarse en la coherencia de vida. Y si algo no es coherente, sacarlo. Esta forma de trabajar que me produce mucho dinero, pues no es coherente con mi fe, me salgo de eso. Esta relación, que no es para convertir a la persona, sino que la persona me está convirtiendo a mí en algo que no es cristiano, corto con eso porque no es coherente. Todo lo que no sea coherente, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de presentarte, tiene que ser coherente con lo que es tu convicción de fe en Jesucristo el Señor, de tu fe católica. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo.